Hola, tenemos hoy aquí un nuevo terminal para hacer un unboxing para mallar uno Android Trase do Nexus 4, que como sabéis es el último smartphone de la saga Google y el primero que fabrica LG Bueno, vamos a proceder a abrir para ver que contenga caixa Bueno, tenemos que cortar con unas chaves porque no los vimos preparados con ningún cúter o textos o algo así Pues aquí tenemos un flamante smartphone ¿Qué que sale? Vedes que ten la palabra Nexus en la parte traseira, no como los anteriores, en la parte inferior con el logotipo LG No se aprecia mucho lo mejor en el vídeo, pero ten una pequeña cuadrícula en la capa traseira La cámara de 8 megapíxeles O altavoz En la parte de abajo, el micro USB Teclas de volumen Teclas de volumen En la parte superior también, el jack de 3.5 Vamos a seguir abriendo la caixa Vamos a seguir abriendo la caixa Tenemos aquí a inicio rápido A garantía O cable USB O adaptador de corriente Esta pequeña chave Esta pequeña chave que simplemente es para abrir la tapa donde vaya al micro SIM Como veis, no trae cascos Como tampoco traía o Nexus 7, que vimos otro día en un unboxing Porque las cosas las que prescinde Google para poder aforrar os custes Ois Deixámonos así Para que os hagas todo Esto es lo que os decís O nuestros 4 Coincido Coincido Con Pero Provenido